De Siglex, que es del 24 al 28 de julio, vamos a hacer el campeonato argentino. Vamos a jugar en la cancha de argentino, en la cancha de ferro. Nos van a visitar seis provincias. Otros siete. Viene Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santiago, Capital, San Luis, Córdoba, solamente Edel Mayores, y bueno, obviamente nosotros. Tenemos acá a María Ligia Rizano, que es la técnica de mayores. Si quieren les pueden preguntar algo. Estamos esperando a las otras técnicas, que es Silvina González, que está en cadetas, y Carmen Luis, que está con las chicas de infantiles.